Aplausos Americano, Americano, ¿quién da bien y don papá? Tú puedes ver a la moda, antes de ir y si es ola, por desigualdades y su bar. Chaballo, rock and roll, un giro de arte y el sport, ¿mais ojo beck y a ver? ¿Quién te da la borseta de mamá? Tú vas a americano, americano, americano. ¿Quién te da la borseta de mamá? ¿Quién te da la borseta de mamá? ¿Quién te da la borseta de mamá? Tú vas a americano, tú vas a americano. Comenta la boca, mi guiñita all'ombrea, si vive en el barco, ¿qué es americano? ¿Quién te da la borseta de mamá? ¿Quién te da la borseta de mamá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!